La Asociación de Proveedores de Quintana Roo dio a conocer que sus ventas han disminuido en esta temporada. Esto se debe a las bajas cifras que registra actualmente la industria turística en el destino, lo que genera una afectación a los servicios de alimentos y bebidas, mantenimiento y en general, sin embargo, esperan un repunte con la celebración del Día de Acción de Gracias. En este momento estamos en temporada baja, ya hace algunos años que no se sentía como ahora, pero está muy tranquila la temporada y estamos en espera de que empiece ya Thanksgiving y que haya movimiento nuevamente para retomar la actividad. ¿Qué tanto se redujo? Pues yo, bueno, tenemos cifras de que se redujo entre un 25-35%. Bueno, realmente los socios de la Asociación de Proveedores son socios que le dan la proveeduría a los hoteles. Entonces, de esta manera, pues todos los hoteles bajan la captación de clientes y les baja todo. La mayoría son alimentos, bebidas, mantenimiento, toda esta parte de los hoteles y entonces, pues por eso es tan floja la situación ahorita. La asociación cuenta con 70 socios que proveen el 85% del consumo de la industria turística del Estado. Además, se reconoció que durante la pandemia a varias empresas no les fue tan mal, por ello se informó que iniciarán un estudio en conjunto con instituciones educativas para identificar los cambios en el consumo de los centros de hospedaje. Hay algunos hoteles, por ejemplo, que en realidad no les fue tan mal con la pandemia, que son mínimos. Entonces, los socios que le dan servicios a ese tipo de hoteles, sobre todo los de gran turismo, pues sí lo sintieron, pero no a gran escala como los socios que le dan servicio a los hoteles de mediano, yo creo que un 85%. Estamos comenzando con una estrategia, sin embargo, tenemos otros socios que le están implementando, comprando ese tipo de insumos en los productos locales y los están metiendo adentro de su cartera de productos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó Paranotivisión, Silvia Fernández.